hola mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller tal y como os prometí ya podemos hacer el vídeo del gorrete de nuestro espantapájaros Rogelio ya sabéis que os había comentado que había tenido problemas con la cámara ya la tengo solucionada y aquí está el vídeo que os prometí he hecho otro modelo es igual que el de Rogelio lo único que el de Rogelio pues tiene sus pelillos y su sombrerete está abierto por un lado este lo he hecho completamente cerrado y bueno pues le he puesto otro detalle pero le queda igual de bonito a nuestro Rogelio mirad le queda súper súper gracioso me gusta más así darle un toque y bueno pues si quieres ver cómo he hecho este gorrete vamos con el vídeo bueno pues vamos a empezar con el sombrerito yo he cortado ya los patrones pero sin margen de costura y he cortado también una tira de 4 por 25 centímetros que es lo que nos va a hacer la base del del gorrete bueno pues vamos a empezar cosiendo como a medio centímetro la tira lo podéis hacer a máquina lo que pasa que sí que es verdad que a veces las agujas los tejidos os complican un poco pero eso vamos a hacerlo así a mano para que veáis que es que es súper súper sencillo y fácil y muy rápido de hacer una vez que lo tenemos así vamos a buscar la otra mitad y vamos a buscar las dos mitades del gorrete y ahora vamos a poner derecho con derecho y vamos a ponerlo de esta forma derecho con derecho lo vamos a ubicar aquí vamos a poner que nos coincidan estos dos alfileres para hacer la mitad y vamos a hacer igual con esta parte de aquí y ahora vamos a unir un tejido con otro lo vamos a poner de esta forma cosiendo la mitad y la otra mitad y vamos a ponerlo de esta forma cosiendo la mitad y vamos a ponerlo de esta forma cosiendo la mitad y vamos a ponerlo de esta forma cosiendo la mitad y vamos a ponerlo de esta forma cosiendo la mitad y vamos a ponerlo de esta forma cosiendo la mitad y vamos a ponerlo de esta forma cosiendo la mitad y vamos a ponerlo de esta forma cosiendo la mitad y vamos a ponerlo de esta forma cosiendo la mitad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues mirad, así nos va quedando. Ahora vamos a ponerle la tapa. La parte de arriba del gorrete. Yo para Rogelio lo que hice fue buscar la parte de atrás y cosí tres cuartas partes y dejé así abierto porque por aquí salía el pelo o la rafia. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer todo cerradito que realmente es que nos da igual porque cada uno lo deja abierto donde mejor le parece. O lo cierra donde mejor le va. Pero es que veis que es súper súper fácil de hacer. Ahora vamos a hacer igual. Vamos a pasar nuestro gorrete hacia arriba y vamos a pasar la tapa por debajo. Y vamos a hacer igual, derecho con derecho. Ya os digo que yo en esta ocasión lo voy a hacer todos juntos. Si no, pues haríamos desde un lateral coseríamos, coseríamos hasta tres cuartas partes. Pero si no, pues hacemos esto. Cogemos derecho con derecho y empezamos a unirlo. Y ya tendríamos el sombrerito estilo jardinero. Los patrones de este gorrito os los voy a dejar en la cajita de información para que los descarguéis sin necesidad de tener que pasar por... Por mi grupo de Facebook. Mirad siempre la cajita de información de mis vídeos porque ahí suelo dejaros pues enlaces a descargas. O a veces también los enlaces donde compro materiales que muchas veces me pedís. Otras pues sobre todo a Pinterest donde tengo casi todos los patrones de mis muñecas y de mis trabajos. Allí los podéis descargar de forma totalmente gratuita. La cajita de información la tenéis debajo del vídeo. Justo a la derecha de la pantalla tenéis como una especie de pestaña. Pulsáis a esa pestaña, se abre un desplegable y dentro encontráis toda la información que necesitáis. O que yo pueda daros en el vídeo del que estemos hablando en ese momento. Si terminásemos aquí, veis, nos quedaría como el sombrerito de Rogelio. Veis, y por aquí sacaríamos lo que fuese, lo que sería la rafia. Pero en este caso lo vamos a cerrar, le vamos a hacer un gorro de jardinero, pero un poco diferente. Las medidas de este gorrito es para las cabezas de 10 centímetros de diámetro. Para los muñecos de 35, 30, 35 centímetros de altura. Si lo queréis para uno más pequeño o más grande, sabéis que tenéis que modificar los patrones. Pues mirad de qué forma más rápida. Hemos hecho un sombrerito. Y ahora, pues, si queremos, podemos ponerle, por ejemplo, un trocito de cuerda. Vamos a buscar la parte de atrás. ¿Veis? Así queda súper bonito. Y también podéis utilizar todo este tipo de cuerdecillas, que también son muy monas. Mirad esta, qué bonita es. Mirad, mirad. Queda súper, súper graciosa. Esta también es un poquito más gruesa. También le queda muy bonita. Esta que es parecida a la que yo he utilizado antes, pero con un poquito más de pelo, más rústica. Pero bueno, le vamos a poner esta. Voy a ponerle un pequeño alfiler. Porque ya he hecho uno de dejar dinero. Y este no lo voy a utilizar para... Para Rogelio, porque Rogelio ya tiene el suyo. Entonces no lo voy a coger ni con silicona ni nada. Solo lo voy a poner así para que veáis el efecto. Veis, así nos quedaría. Mirad qué gracioso. Este es el que yo le puse a Rogelio. Se lo vamos a quitar. Y le vamos a probar el otro, sin penillos. Mirad, pues también le queda súper gracioso. También le queda mono. Bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado. Y bueno, pues seguiremos haciendo más cositas para las muñecas. Más accesorios. Porque la verdad es que se hacen en un momento y quedan súper bonitas. Nos vemos en el siguiente tutorial. Te espero, ¿vale? Un besito. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!